Mmm, está subiendo la temperatura. ¿Quieres refrescarte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a personalizar. Sibila me han dado un épico obtenido. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo con Sibila? Sibila nuevo. Este me han dado... Lo que pasa es que los tengo bloqueados. ¿De qué me sirve que me den cosas? ¿De qué me sirve tenerlos desbloqueados? Sí. Común. Obtenido. Stay here. Stay here. Vale. Que te cunda, man. ¡Ini! Ay, mira esta. Mira esta. Mira esta. Mira esta con ganas de juerga. Vale. Tenemos aquí relajado audiovisual. Nos ha dado esto. Aclimatación gélida. Objetivo exclusivo. Obtenido. Vale. ¿Y ahora qué? Tenemos que ir a cofres. Exacto. Vamos a cofres. Vamos a cofres. Vamos atrás. Vamos a abrir cofres. A ver. A ver. A ver. Cofre. Comprar cofres. No quiero comprar cofres. Me dice que tengo un cofre. A ver. Este. Este. Detalles, detalles, detalles. Estos son que ya los tengo, ¿no? Se supone. Bueno. Yo quiero ir rápido a una partida. Así que voy a ver en este cofre que hay. A ver si me dan algo para tirar mi personaja. No hay nada para tirar, ¿no? Botiquia. Para este. Para book. Paquete de voz poco. ¿En? ¿Mande? Equipar. Vale. Equipado. Atrás. Vale. Muy bien. Perfecto. Vamos a partida directamente. Jugar. Partida directamente. Jugar. Únete a otros jugadores para luchar. Unirse a la cola. Mmm. Contra supervivencia. Sin reapariciones. Oh, oh. Cargas contra. Empuja la carga explosiva. Lo más lejos. Asedio. Vamos a hacer asedio, ¿verdad? Estos parece que están desbloqueados. Contra asedio. Captura y empuje la carga. Vale. Sí, exacto. Ese es el que quiero. Estoy en cola. Habrá que estar atento. Te has unido a una cola de partida. Yes. Perigüe el Manuel. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Sé que estoy en una cola de partida. Ya puedo unirme a la partida. A ver si me han dejado a tira libre estos canallas. La tengo libre. La pillamos. Vale. Parece que estoy con principiantes. Este tiene nivel 2. Este tiene nivel 1. Yo tengo 5 de nivel tira. O sea que soy, digamos, el más crack. El más experto en estas lides. Pero ya veremos. Ya veremos lo que se cuece. A ver el enemigo. A ver lo que tiene. Y a ver si me quito el sanbenito de ayer. Que vaya partida. Será imposible hacer nada. Nos despedazaban. Customize. ¿Customize qué? ¿Customize qué? Que haber habilidades. ¿Qué ha pasado? Me han sacado, tío. Capullos. Me han sacado. En cola para casual. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba a punto de jugar. ¡Ya! ¿Por qué pasa esto? ¡Come on! Bueno, ahora hay que esperar otra vez. Así que voy a ir viendo esto de campeones. A lo que me han dado. ¡Back! 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 Obtenido. ¡Back! Me han mandado la cola. Cuando ya voy a empezar una partida se ve que... reclama tu cofre gratuito. Sí, ya está reclamado, tío. Ya está reclamado. Vamos a ver qué cosas puedo hacer con tira. A lo mejor le puedo poner detallitos. Vamos a ver, campeones. Nos vamos a tira. ¿Dónde estás? Tira, 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 tira. ¡Tira! ¡Oh! Que personalizar. Predeterminado. Trenzas conífera. Esto... Necesitaría un oro que no tengo. Vale. Predeterminado. Todo predeterminado. Armas, armas. Esta es la que tengo predeterminada. No tengo monedas para esto. No tengo monedas. No tengo monedas. Y además, no tengo diamantitos de estos. Venga, ya. Vale. Vamos a unir. Vámonos a la partida, tío. A ver si puedo coger tira. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Cogido. Chira. Cogido. Hay que ir rápido ahí porque te pueden quitar el personaje. Bueno, ahí hay alguien de nivel. Siempre cogen al Pip. Al que coge mi amigo Smarty Player. Siempre lo cogen. Siempre lo cogen. Y a tira la suelen coger también. A ver en el enemigo si hay peña. A ver habilidades. Ver habilidades. Fuego cruzado. Vale. Parece... Parece... Playa de la serpiente. Sí. 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 Hay partida. Hay partida. Que me ahogo. Hay partida. Playa de la serpiente. No. Tienen nivelazo, eh. Tienen nivelazo estos tíos también. Esto va a ser complicado. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Fernando es un tipo chévere. Solo debes tratar de conocerlo. Fernando. ¿Dónde hay un Fernando? Fernando. Yo ya jugué una partida con Fernando. Tiene un escudo chulísimo. ¿No? Aquí estamos. Pues nada. Primera eliminación. Solo tengo esta baraja. Equipamos. Solo tengo esta baraja. Yes. No sé todavía para qué sirve la F, tío. Me gustaría saberlo. Y para comprar objetos. Defensa. Utilidad. Trescientos. No lo sé yo. Tengo cien. Tengo cien. Tengo cien. Tengo cien. Tengo cien. Así que tarda esto, eh. No sé si he jugado este mapa ya. Vamos a ver cuál es. ¿Qué mapa es? El nido de la serpiente. O el no sé qué. Mira, aquí tenemos otro pimp. Es como si jugara con Smarty. El robot. Five. Four. Three. Two. One. And so it begins. It begins. Vamos. Aquí van a toda leche ya. Esto va a ser complicado. Oh. Vaya salto. No me lo esperaba. Ya entra ya. Vamos a empezar. A ver. Necesito saber para qué es la F. Me dan, me dan, me dan, me dan. Me he cargado a alguien. Tira. Dispando. Vale, podemos capturar. Podemos capturar. Podemos capturar. Vamos a capturar. Nos quedamos aquí. Capturamos. Con un par... ¡Uf! Me están dando, me están dando. Aguantamos, aguantamos, aguantamos. Chicos, aguantamos. Esto es nuestro. Vamos, vamos, vamos. Me cargo a alguien, me cargo a alguien, me cargo a alguien. Vamos, 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 vamos. Aguantado, aguantado. ¡Me han matado! Me han matado. ¿Cómo voy? Una eliminación, una muerte. Me han matado, me han matado. ¡Let's hunt! Vamos a la carga. ¡Vamos a la carga! ¡Vamos! Séptimo de caballería. Hostia, objetivo capturado. ¿Quién? Nosotros. Vale, bien. Es nuestro. El carro es nuestro. ¡Uf! ¡Qué trallazo me ha pegado! Nada, no le da. Me ha matado otra vez. ¡Leche! ¡Buah! Me pega un pelotazo de los gordos. Hemos conseguido capturar, pero el carro se lo van a llevar. ¡Joy myself! Vamos a ver, me voy a meter por otros recovecos para ir apoyando al empuje del carro. No sé dónde estoy. No sé si va a haber enemigos por aquí cerca. Aquí no hay mapa. ¡Enemy! Él se va a morir. ¡Coma ya! ¡Me he cargado! ¡Uf! ¡Cabrón! ¡Vaya! ¡Me va a matar! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Fuck! ¡Way! Está complicado esto, ¿eh? A ver cómo voy. Nada, dos eliminaciones, tres muertes. No voy nada bien. Double kill. Yes. Vamos a ver si podemos empujar el carro en condiciones. ¡Uf! Ha huido. Ha huido como una rata. ¡Uf! Está ahí, está ahí. ¡Le he matado casi! ¡Le he matado casi! ¿Dónde estás, cabrón? Está muerto casi y se ha escapado. Eso sí que jode. Cuando lo has matado casi se te escapa. ¡Me han matado! ¡Aaah! ¡Leche! Se ha complicado esto. Ya no hay partidas molonas. ¿Que te cargas a 50.000 o qué? Pues se ve que no. Ni siquiera alcanzar gran poder todavía. ¿Dónde hay enemigos? ¿Dónde hay enemigos? Ahí hay uno. No. A ver si le puedo fijar. ¡Muere! ¡Muere! ¡Joder! ¡Uf! Cuidado. Mierda. ¡Aaah! No lograste empujar. Me cago en la puta. Empate. Mal vamos, ¿eh? ¡Qué asquito! ¡Qué asquito! Son más cracks la gente que juega ahora en Paladins. Las cosas se han complicado mucho en una semana, ¿eh? Solo en una semana se han complicado tela. Dos eliminaciones, tío. Me han matado cinco veces. Mal, mal. No me mola nada. Mira, están, están... Dando saltitos. Mi amigo Smarty Player 2 dando saltitos. ¡Cabrones! ¡Three! ¡Two! ¡One! Se nos ha dado bien el capturar, pero lo demás... No me han dado. Vamos a ser más cautos. Hostia, tío. ¿Qué es eso que hay ahí? ¡Uf! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Me mata! ¡Oh! ¡No! No me da tiempo a apartarme. ¡Dios! ¡Dios! ¡Hijo de puta! Cuando se ponen los juegos imposibles. ¡Me cago en la... ¡Asco! Yo creo que lo han capturado ellos ya. Partidas imposibles estas. ¡Una! ¿Me he encargado alguien o no? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. ¡Maldito cabrón! No sé dónde estoy, no sé dónde estoy. Me están dando, me están dando. Cabrones. Cabrones, cabrones. Recupérate ya, tía. ¡Oh! Y me sigue. ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Puta, hijo de puta! ¡Puta! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Yo no entiendo, tío. ¡Este juego molaba! ¡Ya no mola! ¡Hago en la hostia! Me están llevando el carro. Vamos a perder. Otra derrota. Yo voy a estar un tiempecito con el juego castigado. ¡Hala, la mierda! ¡Coño! ¡Bajo cuatro eliminaciones, nueve muertes! ¡Vaya! ¡Coño! Yo hacía antes 40 muertes, tronco. ¡Qué asco! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡No, me matan, me matan, me matan! ¡Joder! Es que no me puedo ni retirar. ¡Coño! ¡Puta! ¡Mierda! No lograste defender. ¡Hago en la hostia! Voy a... Dejarle el juego este un buen tiempo, ¿eh? Me cabrea ya esto. ¡Ajco! 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 A ver si podemos capturar. Se ha quedado parado y yo creo que todavía no se había abierto el tema. ¡Uf! Ahí hay un liada. Bueno, hay una liada tremenda. ¡Uf! ¡Qué cargazo! ¡Esperan, eh! ¡Mirad ese cabrón! ¡Ese es el cabrón! ¡Cuidado! 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 Este me ha matado 8.000 millones de veces. Y aquí le tengo. Y aquí le tengo. Y aquí... ¡Hijo de la pep! ¡Cabrón! ¡Es que me persigue! ¡Yo cuando le persigo al porqué no le cojo! ¡Coño! ¡Mierda! Estoy cabreado. Este juego molaba. ¡Ya no molan! ¡Una mierda! ¡Odio los multijugadores! ¡Que solo mueres! ¡Y mueres! ¡Y mueres! ¡Coño! Este molaba. ¡Ya no mola! Nada, ya lo han capturado. Perdemos fijo. Y ya estoy yo muerto. A tomar por culo. ¡Hala! ¡Fuera! Bueno. Suscribiros al canal si queréis. Pero vamos a tardar un tiempo en subir vídeos de esta mierda de juego. ¡Hala! Nos hemos cabreado. Nos vamos al Zula. Adiós. Suscribiros. Dejar un like. Un comentario. A ver. ¿Poner puntuaciones para qué? ¡Qué jodido se ha puesto esto! ¡Coño! ¡Pero jodido! ¡Jodido! ¡Jodido! ¡Hala! Muy bien. Me encanta como lo hacen los demás. Precioso. Maravilloso. ¡Puta mierda! Es que nos han destrozado. Pero ¿por qué siempre me toca el grupo chungo últimamente? ¡Coño! Que van 6-7 partidas para suicidarse. Cinco muertes de mierda. Más que esta tía ha hecho. ¡Asco! ¡Asco! ¡Nos vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!